¿Qué es la segunda edición de la guía de la oferta exportable de Tucumán? Esta es la segunda edición de la guía de la oferta exportable de Tucumán, que tiene, digamos, tres núcleos de información muy importantes para aquellos que están interesados en productos de la provincia. En primer lugar, hay una vasta información sobre la provincia. En segundo lugar, hay una guía de todas las empresas que exportan de la provincia, unas 150 empresas, y en tercer lugar, un detalle de todos los productos que exportan esas empresas. Para nosotros es una satisfacción, y no podríamos llegar a hacer todo lo que hacemos si no fuera por el apoyo que nos da el IDEP. El IDEP le da un respaldo institucional a lo que es la acción particular de los empresarios en la tarea exportadora. En mi caso es la frutilla, congelada es lo que exportamos. Es muy importante el trabajo que está haciendo el IDEP, no solo en promocionar, sino en apoyar a las empresas a crecer y estar a la altura del nivel mundial para llegar a los mercados más exigentes. De manera que es un producto para posicionar, para consolidar, para esclarecer a los interesados del mundo sobre los productos y las empresas exportadoras de la provincia de Tucumán. ¡Gracias!